y mis dos cómo están bueno aquí estoy con otro vídeo pueden ver esté con los ojos ya he hecho porque bueno es otro es otro vídeo bueno hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer un contorno pero con corrector con puros correctores en crema así que voy a estar ocupando los correctores de huda beauty estos de acá y bueno está por ahí sasha haciendo su escándalo está jugando bueno voy a tomar estos correctores ya que llevan este tiene hasta los oscuros y hasta los más claros así que vamos a estar ubicando primero primero lo que son los contornos después de aplicar la base porque yo lo que hago primero es aplicar mi base y lo primero que vamos a utilizar va a ser el primer voy a estar ocupando el primer este de huda beauty los primers son muy importantes para dejar la piel muy perfecta a la hora de maquillarnos y aplicarnos la base y todo eso yo lo aplico casi en todo el rostro prácticamente se aplica un poquito acá y lo lo paso pues por la frente por varias zonas del rostro así que lo aplico como ha sido unos pequeños masajitos de adentro hacia afuera ok ok ahora ya que tenemos esto vamos a pasar con lo que es la base tengo dos bases ahorita que aquí pero vamos a aplicar la que siempre estoy utilizando últimamente que está de luz vamos a aplicar primero la base esta base me gusta porque da como una está un acabado mate a mí sí me gusta y si tú eres de piel grasosa como yo te va a estar a servir a mí se me han servido mucho las bases así que terminamos de aplicar la base y reglamos la piel solamente con primer y base pueden ver ahora estos contornos que son mucho más drásticos no es por utilizar las chicas a diario ni para luz del día es por utilizarlo por una ocasión de un matrimonio un cumpleaños que sea en un lugar así a oscuras tampoco tampoco pero es un lugar es para hacerlo en una ocasión especial o sea si quieres como que se aprende a todo el mundo con un maquillaje estupendo pues este invierte un poquito de tu tiempo en hacer tu maquillaje más pulido en lo que es por ejemplo el contorno yo normalmente este contorno no lo hago porque es como muy rarísimas veces lo dar lo practicaría pero normalmente yo siempre me hago lo más sencillo posible bueno vamos a utilizar un los colores vamos a ubicar los primero en las zonas donde quiero aplicarlos este yo no sé utilizar este corre corrector este naranja y todos los colores porque no me gusta este cargar demasiado el rostro o sea me gusta ponerlo en lo esencial por decirlo no me ponerle tampoco tanto tanto vamos a ocupar este sugar que y lo vamos a aplicar aquí que íbamos a agarrar y lo vamos a aplicar de esta manera no voy a sacar más productos sino que lo estoy esté marcando aquí de esta manera así que hay ahí igual lo hacemos acá pero con poco producto se puede hacer mucho porque la verdad este de aquí de juda beauty pigmenta demasiado por decirlo con el mismo aplicador que tiene aquí se hace bastante que íbamos a agarrar de aquí y pasamos en esta parte pasamos también aquí que es muy importante para en esta parte por ejemplo las ideas que tiene la fiesta la frente amplia aquí darle el volumen y acá darla como que el el fondo ya para que no se vea como que plana y se vea media abultadita de alguna manera va a tener que gastar estos correctores como son muchos a veces no saben qué hacer con tantos ok ya aplique los colores claros ahora vamos con el oscuro no voy a aplicar tampoco el tan oscuro tan oscuro porque si no no se nos va a ver medio raro a la hora de difuminar tampoco quiero eso voy a aplicar creo yo este color de acá este es el hazelnut ya está para ello ella está haciendo no sé que ni quieren imaginar vamos a poner este color que es más oscurito y vamos a ubicarlo aquí desde donde está la patilla pues vamos a llevarlo hacia acá donde termina pues nuestro ojito hasta esa altura igual aquí también aplicamos a penitas según yo apenas vieron que salió mucho producto no estoy sacando de más simplemente lo que estoy haciendo es del mismo producto que salió arrastrándolo un poquitito más acá aplicamos de vez en cuando para darle como un poco de volumen al labio de abajo inferior aquí lo hacemos como para que nuestro quijadita se vea bueno esta parte de aquí se ve como que más alargadita y en esta parte lo vamos a hacer más para las frentonas como yo y de esta manera así es como yo marcos marco mi parte de lo que es el rostro estos dos son los que ya utilizado ahora vamos a agarrar una brocha cualquiera bueno no cualquiera claro pero no se me aloca de cualquiera digo vamos a dar una brocha que no sea tan grandota para poder difuminar primero voy a difuminar los colores que son más claros no voy a estar difuminando con esta de aquí de juda esta vamos a difuminar primero los colores claritos que vamos a difuminar pero no como que jalando lo demasiado sino que a toquecitos lo vamos a ir difuminando las orillitas que hacemos esto este corrector si tapa bastante bastante lo único que si me doy cuenta que aplique mucho pero por si los maquillajes que son así a veces aplicamos demasiado estos estos contornos son muy este muy pesados por eso que les digo que no es para ponérselo para diario ni para ir a comprar el pan ni nada por el estilo son aquí son son este contornos super es perci especiales lo bueno es que se está secando un poco el corrector así que para eso para mí es bueno me difuminamos esta parte de aquí así y luego al último lo que vamos a hacer es pasar la brochita de que aplicamos la base eso también nos ayuda muchísimo que difuminamos así y como les dije este el correcto cuando yo aplico aquí agarro un poco de la parte del aquí lateral de mi nariz eso lo hago para que me dé la luz a la nariz y no se haga como que tan ancha vieron el corrector como cubre este corrector está excelente este de juda está muy bueno en la parte que es más pequeña estoy agarrando la brocha más chiquitita y estoy difuminando lo con esta brochita que se hace más práctico difuminar acá y así oye me duele la mano de verdad déjenme decirles que no lo probaría para para salir porque la verdad yo que soy de piel grasosa siento yo que como que no me ayudaría mucho pero también dependiendo como los selles no vamos a ver cuánto me dura vieron ustedes ahí es que estoy haciendo esa unión de esos dos colores con el claro y el oscuro vieron así de esta manera lo que vamos a lograr hacer acá es hacer volumen como les digo así hacemos en lo que es el el volumen baja el fumen esta barra de chocolate de verdad que pinta pigmenta demasiado y más hoy me he quedado asustado yo creo que con un poquito nada más era suficiente pero en fin me emocioné quise hacerlo así con bastante producto pero no se pigmenta mucho estamos acá matándonos en difuminar esta parte demasiado demasiada pigmentación me he asustado bueno vamos a agarrar un poquitito más de este corrector estamos hablando apenas de este que como ya saben es un contorno pesado ok bueno ya que tenemos ahora los colores ya más o menos ahí vamos a agarrar la brocha que normalmente hemos estado aplicando base y lo que voy a hacer es terminar de difuminar estos dos colores mejor dicho a las uniones si es que por ahora ve sobra producto hay producto de exceso o lo difuminamos aquí así ven y así nos ahorramos y nos quitamos el exceso o si por ahora ve bien que tiene mucho este agarra un poquito de de la esponja o un poquito de papel y lo pasa o sea el acabado queda bonito y demasiado sea demasiada diferencia o sea veja el cambio que te da pero siento que es muy pesado para mí Sasha no sé qué anda hablando me gustó como me dejó como cubrió toda esta parte de aquí abajo se ve muy bonita wow miren que cambia su piel lo bueno es que no te deja la piel cuarteada para ahora el polvito de bisú el fijador este como es finito si lo voy a pasar pero si fuera un algo pesado no lo pasaría tiene que ser algo bien finito vamos a sellar lo porque si no nos vamos a derretir ahora si me gusta como deja el acabado este este polvito fijador de bisú te deja la piel bien bonita y aparte que me ha gustado como me ha dejado el corrector la piel se ve como tipo piel de porcelana se ve muy bien ok ahora si terminamos de tapar la cara con tanto maquillaje el iluminador es algo muy importante chicas si ustedes quieren ver la cara mate mate lo pueden dejar así pero si no pues que es como que verte glamurosa el iluminador es un toquecito especial que hace que tu maquillaje se vea bien pulido así que vamos a aplicar este esta paleta iluminadora con la paleta voy a utilizar esta de acá el de tu color me encantan las bochas de tu color ya saben que tienen código descuento vamos a aplicar estos dos colores y lo voy a aplicar en la parte alta oh por dios bonito vamos a agarrar ahora una brocha más pequeña y vamos a marcar lo que es el tabique desde aquí vamos a marcarlo y lo llevamos hacia abajo y ponemos aquí supuestamente la puntita el arco de cupido también voy a aplicar aquí en mi lagrimal en mi maquillaje también le voy a poner y en el hueso de la ceja también lo puedes poner vieron vieron que el iluminador hace que realce unas partes del rostro que se ven muy bonitas aunque como les digo no es un maquillaje para estar así como que en pleno sol así que chicas ahora vamos con el labial vamos a elegir un labial especial porque The Feral me mandó un labial dos labiales creo y vamos a utilizar uno de ellos bueno mis dolls así es como queda el rostro bueno así es como acaba la verdad a mi me gustó y bueno espero que les haya gustado porque me habían estado pidiendo como era como pueden ver es más marcadito es como para una ocasión solamente especial y me gusta como quedó así que espero que a ustedes también les haya gustado y no se olviden dejar su aporte en el canal así que nos vemos mis doll y espero que les haya gustado bye bye y no se olviden de ver